Hola amigos les traigo noticias de Dragon Ball Super Advertencia contiene super spoiler. Se viene la gran final de finales Goku vs. Giren al dien por diento pero como siempre las teorías del gran final no de pueden quedar atrás y lo que se especula son lo siguiente xd 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 xd. xd solo 3 capítulos son los que faltan para que acabe la serie de Dragon Ball Super en Mardos emitar el último capítulo del torneo del poder pero los fans no pueden esperar para conoder el desenla de esta torre ha hecho enfadar a muchos fans por lo simple que podría terminar esto. freder tendría el destino del universo 7 en sus manos es un filtradiones en internet xd por lo que sabemos del emperador del mal es que se lo vio por ultima vez en el capitulo 127 en donde intento tomar por sorpresa a Giren pero no lo logra ni en su forma Golden solo lo noqueo y quedo inconsciente de ahí no lo hemos visto mas. Bueno amigos solo eso se sabe hasta ahora de aquí no tendremos Dragon Ball Super hasta Mardos pero que sea un final épico xd. ¡Gracias!